Música Copa, que le parece esa morra La que anda bailando sola Me gusta pa' mi Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos trango sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar a su familia Y en unos días pasa a ser mía Me dijo Que estoy muy noco Pero le gusta que ningún vato Como yo tú No soy un bato que tiene varón Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compa ni se la creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecto Su cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gustó Y a mí me gusta No soy yo No soy un bato que tiene varón No soy un bato que tiene varón No soy un bato que tiene varón Gracias.